El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. Oración a María para terminar el año. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y Madre nuestra, venimos a ofrecerte nuestra conversión. Ayúdanos a permanecer firmes en las virtudes cristianas de fe, esperanza y amor. Condúcenos por caminos de paz. Permite que el niño Dios ilumine nuestra vida. Enseñanos a comprender y ser más tolerantes. Danos fortaleza ante las dificultades. Protégenos de los peligros y las tentaciones. Bendícenos en todo momento. María, Virgen Madre de la Navidad, ruega por nosotros. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.